Yo colecciono canciones, yo tengo unos cuantos discos Y canto por los rincones las copillas de Paquito, las copillas de Paquito Las meto por bulería y arranco una patadita y a la gitanita mía Bailando estaba con Lola, ella me miró a los ojos Yo me colgué su pelo de sus zapatitos rojos Que yo me voy pa' Portugal, que yo me voy pa' Triana Que si me voy pa' Teruel, que yo me voy pa' La Habana Que si me tiro pa' Jerez, que si me tiro pa' Chiclana Que yo me voy pa' Gijón, que yo me escapo con tu hermana Música Yo digo con mis canciones, yo tengo dos o tres novias Pero ninguna me cansa porque las chicas me agobian Yo creo en la vida niña, en el amor y en la suerte En el Dios que está en los cielos voy huyendo de la muerte Música Y voy detrás de tus ojos, no hago caso de la gente Que dicen que no me quieren si con otros te diviertes Que yo me voy pa' Portugal, que yo me voy pa' Triana Que si me voy pa' Teruel, que yo me voy pa' La Habana Que si me tiro pa' Jerez, que si me tiro pa' Chiclana Que yo me voy pa' Gijón, que yo me escapo con tu hermana Que yo me voy pa' Portugal, que yo me voy pa' Portugal Para Jerez, que pa' Chiclana, para Jijón Para Portugal, para Triana, para Teruel, para La Habana Para Jerez, que para Chicana, para Chicón